Estamos hablando de un proyecto, de una campaña denominada Jalicienses Inmortales, en el que el gobernador el día de hoy ha lanzado este reto a su gabinete, diciéndoles los retos a convertirse en un jaliciense inmortal a través de la donación de órganos y tejidos. Es un proyecto que hemos venido manejando en esta administración desde hace dos años, debido a que Jalisco es el estado que más trasplanta por millón de habitantes. Este laboratorio cuenta con la máxima tecnología, son equipos de última generación. Esta tecnología es única y no existe un laboratorio como este tipo a nivel nacional. Por eso hicimos el proyecto pensando en el beneficio de los pacientes que se encuentran en una lista de espera y en aquellos que ya han sido trasplantados. Con este proyecto, en este Laboratorio Estatal de Trasplantes, no habrá jaliciense que no pueda realizar su trasplante por falta de estudios de histocompatibilidad y aquellos que ya han sido trasplantados se verán beneficiados al tener niveles de medicamento de forma periódica y con esto evitar al mínimo el rechazo. El Laboratorio Estatal de Trasplantes es innovación para el estado de Jalisco.